Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo un regalito para este juego, Brawlhalla Hay algunos seguidores que me lo han puesto en los comentarios, que a ver si podía regalar otro código de Brawlhalla Debe ser el juego que más juega a los chavales, de estos que regalan aquí Y el código es este de aquí creo, código fantasma, es que tengo dos, uno ya lo regalé hace tiempo y otro que me han dado ahora Por lo que leo aquí pone que es el paquete de fantasma Confunde a tus oponentes con el paquete fantasma incluido en el desbloqueo de la leyenda Maguiar ¿Vale? Es este de aquí, el código es de un solo uso, ¿vale? Vamos a darle para que veáis bien el código ¿Vale? Es de un solo uso, así que la persona que consiga canjear este código estaría muy agradecido de que en la caja de los comentarios Escribiera un comentario diciendo que él ha sido el afortunado en poder canjear y disfrutar de este contenido en su juego gracias a nuestro canal ¿Vale? Así los demás usuarios que quieran canjear el código, pues que no estén perdiendo el tiempo en ir a canjearlo ¿Vale? A la vez que lo vayan a ir a canjear, pues que estén leyendo la caja de comentarios Para ver si hay algún comentario de alguna persona que ya la haya podido canjear, ¿vale? Y disfrutar él Aquí tenemos las instrucciones, pone ve a htttbraujala.com barra play y descarga el juego para la plataforma que uses Abre Bauhala y ve a la tienda en la última opción en el menú principal del juego Pulsa canjear código en la parte inferior del menú de la tienda En Android la opción está en el botón del engranaje en la parte inferior derecha de la tienda Ingresa el código tal y como está escrito con guiones y disfrutad del contenido ¿Vale? No vamos a alargar mucho más el vídeo, el código lo tenéis aquí Y como digo siempre, si vais a hacer alguna compra en la tienda de Epic Games Store, ¿vale? Estaría muy agradecido a que me pusierais este código que estáis viendo aquí en pantalla Ya si vais a comprar algún juego, algún DLC que cueste dinero, a vosotros os va a costar el mismo importe No os va a cobrar nada aparte Epic Games, pero de ese importe que os cobra a vosotros A los creadores de contenido nos da un pequeño porcentaje, ¿vale? También si vais a comprar algo en la tienda de Fortnite, el pase de batalla, alguna skin, algún gesto Cualquier cosa que cueste, pavos en la tienda de Fortnite También os estaría muy agradecido de que me pusierais este código que estáis viendo en pantalla Con el cual nos ibais a ayudar un poquito a nuestro canal Así que nada, no voy a alargar más esto como he dicho Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis suscribiros, dar un like y compartir para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en la próxima, ¡adiós!